No fue otro once de culo, eh, lo de recién. No fue otro once de culo. Hace exactamente tres horas, o dos horas cincuenta para ser más preciso, un tren acá en Palermo, al lado de la mezquita Rey Fad, en el puente que hay en Dorrego y Figueroa Alcorta, el viaducto Palermo, un tren chocó a una locomotora y a un furgón que estaban parados ahí. Claro, se produjo en esa línea San Martín, que viene teniendo varios cortes de frecuencias por falta de material rodante, sobre todo locomotoras, y que se fue deteriorando en estos últimos años, pero especialmente en estos últimos meses, en los cuales no hay plata. Empezaron ya las pericias, y por supuesto son muy preliminares, porque acaba de pasar, como les decía, pero hubo sesenta heridos, de los cuales treinta tuvieron que ser trasladados a hospitales en un operativo que hasta recién tenía helicópteros dando vueltas acá arriba de la rural. Es algo que nosotros ya vivimos, ya vivimos hace muy poquito, hace apenas doce años, cuando aquel tren en la estación cabecera del Sarmiento terminó chocando contra los frenos y matando a 51 personas. Varios de los que salían, que tuvieron que salir rescatados por rescatistas recién ahí en el viaducto, decían, estamos vivos de milagro. Y esa sensación, la de estar vivos de milagro, es una sensación terrible, que claro, los invadió a ellos después de haber estado minutos antes viajando a su casa. Era un tren que hacía 10 minutos, había salido de retiro con rumbo a Pilar y que, bueno, llevaba laburantes como todos los días. De hecho, estaba bastante lleno justamente por cómo vienen los trenes últimamente, con demoras en las frecuencias, con servicios recortados y con vagones hasta las tetas. Claro, el tren primero se frenó, después arrancó de vuelta y ahí se dio el golpazo. Los que estaban aplastados unos contra otros, terminaron, bueno, encima de las paredes de los vagones, en algunos casos con traumatismo de tórax, golpes en la nuca, golpes en la cabeza y gritos, desesperación, una evacuación con un operativo que, por supuesto, coordinó a Defensa Civil, al SAME, a los hospitales de la zona, a las ambulancias, al gobierno porteño y demás, pero que básicamente parte del deterioro de un servicio súper elemental que es el transporte ferroviario. Y claro, ya las alarmas venían sonando desde hacía semanas. Nosotros acá, bueno, anteayer vino Fer a hacer, Fer Berkovich a hacer una columna acá sobre cómo estaban recortando los servicios en todas las líneas, sobre cómo canibalizan unas formaciones con otras porque no hay plata para repuestos, para arreglarlas, no hay plata para tenerlas al día. Y si bien la causa del choque, repito, va a estar determinada por las pericias, por la justicia, falta ver todavía si no hubo errores humanos y demás, lo concreto es que esto se da en un contexto de tremenda desinversión. Hoy le contaba el secretario general del gremio La Fraternidad, el gremio de maquinistas, a Reinaldo, que hace 10 días están trabajando sin señalamiento en las vías. Están trabajando sin los señaleros por la degradación que hay en el ferrocarril, no solo por el ajuste, sino también por el robo de cables. Justamente como hay una malaria tremenda en toda la sociedad, algo que siempre pasó, ahora empieza a pasar más. El robo de cables en las vías y el robo de cables en las estaciones de trenes y en los cruces de vías. Y eso no se reemplaza justamente porque hay un ajuste que impide que eso se reemplace, pero es como algo que se muerde la cola, porque por un lado tenés menos insumos, menos financiamiento para mantener a punto las vías, y por otro lado tenés vías que son más deterioradas porque ese ajuste genera una miseria que hace que haya gente que sale a robar cables. Claro, también están los frenos, que siempre fueron un quilombo en el sistema ferroviario argentino. Y que, bueno, en este caso también lo que dicen es que una posibilidad es que el sistema de frenado automático, el ATS creo que es, es como el ABS de los autos, pero de trenes creo que es el ATS, que lo usan desconectado los maquinistas. Claro, después, como pasó en el choque de 11, responsabilizan al maquinista porque anda con el seguro desenchufado, pero lo usan desenchufado porque anda mal. Entonces, si desactivan el freno automático porque anda mal, si le faltan insumos a los que arreglan los trenes porque no hay guita, si a los trenes los chorean más porque también el ajuste genera esa situación. Bueno, todo tiene que ver con todo. Pero además es algo que empieza a pasar en todos los aspectos de la vida y sobre todo en todos los aspectos donde el Estado tiene que funcionar y dar respuestas. porque ayer me contaban unos amigos que vinieron de Tierra del Fuego que en Tierra del Fuego, con las primeras nevadas hace un par de semanas, tuvieron que cortar la ruta que une Ushuaia con Río Grande porque la gente de Vialidad no tenía los recursos para ir a sacar la nieve de la ruta. Y claro, las primeras nevadas en lugares como Tierra del Fuego convierten directamente en intransitable una ruta porque ¿qué hace Vialidad? Se ocupa de sacar la nieve del camino y de asegurarse que los camiones se pongan las cadenas y no derrapen y no se terminen cayendo en esos caminos de montaña que te caes y te caes al vacío. Ahora, si no hay plata para Vialidad, ¿qué termina pasando? Por un lado que la ruta la tengan que interrumpir y por otro que, aun cuando no haya personal de Vialidad para interrumpirla, pueda terminar cayéndose un camión al vacío sobre otra persona. Y si no es ahí, va a ser en otra cosa porque en Porto Alegre acaba de inundarse toda la ciudad, todavía no baja el agua, se esperan más lluvias, está todo Río Grande del Sur inundado, pero hay un tremendo operativo estatal de rescate para, bueno, intentar justamente que la ciudad vuelva a funcionar. Y si no hay plata en esas circunstancias, lo que pasa es que la ciudad no funciona. Cuando empezaron a rajar gente del Servicio Meteorológico Nacional, me acuerdo, lo hablamos hace tres semanas, cuatro, todavía estábamos en el estudio central nosotros antes de venir acá a la feria, una de las primeras cosas que surgieron fue que el Servicio Meteorológico Nacional le presta servicio a los aeropuertos para establecer cuándo abren y cuándo cierran por razones climáticas. Si en el Servicio Meteorológico Nacional va a haber menos gente y menos recursos, bueno, por ahí los aeropuertos no cierren en determinado momento cuando tengan que cerrar. Y probablemente eso deteriore la seguridad aérea en nuestros aeropuertos. Ya pasó en un momento de nuestra historia que una aerolínea privada, para la cual la seguridad no era tan importante, terminó matando gente en Aeroparque. Matando gente porque despistó el avión de Lapa, no solamente mató a los que, a algunos de los que estaban arriba del avión, sino a los que pasaban por afuera, lo que pasaban por la calle en frente del aeropuerto. Claro, son situaciones en las cuales uno se siente en manos de Dios, ¿no? Porque acá la epidemia de dengue que hubo en el verano, que fue la temporada récord de muertos por dengue, más de 300 muertos en todo el país, en algunas provincias un montón, incluso jóvenes y niños, no tuvo respuesta del Estado. Ni siquiera nos dio para garantizar la provisión de repelentes. No digo vacunas, repelentes. Tuvimos una crisis con el off hace dos meses. Y fíjense cómo la constante en todos los casos es el ajuste. La constante es ese empobrecimiento de las capacidades del Estado para responder ante circunstancias límite, en las cuales más vale que no nos metamos en las próximas, en esta época que estamos transitando, en los próximos años que se vienen, porque podemos terminar realmente muy mal. Hay momentos en los cuales uno se da más cuenta que en otros, pero en este caso, en el del transporte, es muy, muy evidente que lo que mata es el ajuste. Hoy podría haber muerto gente, hace un ratito, acá a metros nada más, en Palermo, en plena vía por la cual se desplazan miles y miles de laburantes todo el tiempo. Bueno, de vuelta, no fue once de pedo, pero así como en la época de once repetíamos y concluíamos acertadamente que la corrupción mata, porque en once confluían empresarios chorros que tenían la concesión, funcionarios chorros que no los controlaban y que le daban subsidios a lo loco, una desidia completa por la suerte que corrieran los laburantes que se desplazaban por ahí. Bueno, ahora empieza a saltar a la luz que así como la corrupción, otra cosa que mata es el ajuste. Pasaron cosas con Alejandro Barcovich, en Radio con Voz.